¿Qué tal, qué tal mis amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más. El espectáculo y el cine se visten de luto el día de hoy. Se acaba de informar el lamentable fallecimiento de una de las estrellas más importantes del cine y del salón de la fama. Su muerte fue inmediata. Quédate hasta el final de este vídeo donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de todas las noticias del mundo del espectáculo y más que subiremos a diario. Murió uno de los mejores de la historia y salón de la fama de la NFL. El jugador también se desempeñaba como actor y apareció en más de 30 películas. Entre las que más destacaban era Any Given Sunday y Day 1312. Jim Brown, miembro del salón de la fama de la NFL, leyenda de los Cleveland Brown y defensor de los derechos civiles. Falleció a los 87 años, anunció su esposa Monica Brown. Murió en paz en nuestra casa. Para el mundo era un activista, actor y estrella del fútbol americano. Para nuestra familia fue un esposo, padre y abuelo amoroso y maravilloso. Nuestros corazones están rotos. Fue el mensaje que compartió su esposa a través de las redes sociales. Brown, uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL. Elegido el jugador más valioso de la NFL en el año 1965. También era reconocido por ser un destacado defensor de los derechos civiles durante la década de los 60. En 1967 organizó una reunión en Cleveland con los mejores atletas negros de la nación. Entre los que estaban las estrellas de la NBA, Bill Russell de los Boston Celtics y Karen Abdul-Havar de los Ángeles Lakers. Para apoyar la lucha del boxeador Muhammad Ali contra la guerra de Vietnam. Años más tarde, trabajó para frenar la violencia de las pandillas en Los Ángeles y fundó a iAmerica. Un programa para ayudar a los jóvenes desfavorecidos del centro de la ciudad y a los ex-combies. En nombre de toda la familia de la NFL, expresamos nuestras condolencias a Mónike y a su familia. Jim Brown era un atleta dotado. Uno de los jugadores más dominantes que jamás haya pisado un campo deportivo. Pero también una figura cultural que ayudó a promover el cambio. Escribió el comisionado de la NFL, Roger Goodell. En nueve años de carrera, el ex-corredor llevó a los Cleveland Brown a su más reciente título en el año 1964. Lo hizo un año más antes de su retiro para empezar su carrera como actor. Jim Brown apareció en más de 30 películas. Entre las que se destacan está Any Given Sunday y Day 13-12. Jim es un ícono no solo de los Cleveland Brown, sino de toda la NFL. Fue el mejor que jamás se puso el uniforme de los Brown y uno de los mejores jugadores de la NFL. Jim es una de las razones por las que Brown tiene una base de fanáticos tremenda. Fue el mejor de Jimmy y Day Aslan, propietarios de la Brown. Jim Brown fue nueve veces Pro Bowl. Se retiró cuando tenía 30 años con los récords de la NFL de la más yardas 12.312 y anotaciones de 126. Entró al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en el año 1971 y formó parte del equipo de todos los tiempos en el aniversario 100 de la NFL en el 2019. Que descanse en paz. ¡Suscríbete al canal!